Katherine Johnson, mujer clave en la llegada de los estadounidenses a la Luna, murió este martes a la edad de 101 años, informó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter. Johnson, matemática de formación, participó en los cálculos de los más importantes viajes espaciales. El astronauta John Glenn, primer estadounidense en orbitar la Tierra, insistió en que fuera ella la que revisara los cálculos para el proyecto. Fue la primera afroestadounidense en trabajar para la NASA y su trabajo fue fundamental para abrirle camino a otras mujeres y a los afroestadounidenses en la importante agencia gubernamental. En el año 2017, la película Hidden Figures, basada en su vida, fue nominada al Oscar a Mejor Película. Johnson fue ovacionada cuando salió al escenario durante el evento, tenía entonces 98 años. También fue condecorada por Barack Obama con la Medalla Presidencial de la Libertad, máxima condecoración civil del país. Para la NASA, Katherine Johnson fue una heroína estadounidense y su legado pionero nunca será olvidado.